La empresa se llama Quesos Crego, es una empresa que está situada en Cevico de la Torre. Nosotros empezamos a hacer queso en el año 1952. Empezó mi abuelo, siguió mi padre y ahora somos dos hermanos los que estamos al frente de la fábrica. En el año 2012 el queso curado quedó el mejor producto lácteo artesano de Castilla y León. Recientemente lo que hemos sacado al mercado ha sido el queso ahumado. Llama la atención lo que son la línea de cremas. Empezamos a hacerlo con el queso curado solamente y luego fuimos innovando. Mezclamos la crema del queso curado, la mezclamos con cecina de caballo, con cecina de quino, en plan salado. Y luego en plan dulce, con membrillo o con arándanos. Para nosotros básicamente es tener una marca de garantía, una marca de calidad. Es decir, apostamos por pertenecer a ella básicamente, entre otras cosas porque todos nuestros productos son artesanos. Lo elaboran nuestras manos y de alguna manera creemos que debemos de estar en tierra de sabor para que se identifique un poco más nuestro producto.